Debido a las condiciones de hundimiento que se presentan en las instalaciones de la línea 9 del metro, el gobierno de la Ciudad de México anunció que cerrará al menos por cinco meses las tres estaciones, para llevar a cabo obras de renivelación con la finalidad de proteger a los usuarios. También vi lo de la línea 12 que se cayó y pues fue inevitable empezar a pensar en ese tipo de situaciones y todavía hasta la fecha como que hay días en los que vengo ya de regreso de la escuela o así y sientas así el traqueteo y como todo se mueve y de repente como se, hay una parte aquí justo saliendo que hace como arriba abajo, arriba abajo, se siente bien feo, entonces pues es inevitable no pensar en ese tipo de situaciones y sentir un poco de pavor la verdad. Dijiste que eras usuario, bueno, frecuente, no sé si has notado que fue aumentado el golpetorio cuando llegas aquí con el paso último. Sí ha aumentado, o sea, ¿qué te gusta? En octubre decías, ok, no se siente tantísimo, pero estos últimos días sí se han sentido más en los jalones, porque luego también ya se queda quieto aquí y el tráfico ahora sí que es más lento, más lento, más lento, pues sí está feito. El metro me traslado de la universidad, que viene siendo de La Paz hacia Ciudad Universitaria y pues sé que hay un transporte alterno de la línea de agrícola hacia Panti, Velódromo y Ciudad Deportiva. ¿Te va a afectar el cierre de las tres estaciones? ¿No prevés que incremente el tiempo de traslado? Sí, bastante. Bueno, si así a veces es un poco demorado, pues va a ser más. ¿Cuánto te haces normalmente? Dos horas. ¿Y ahora con esto cuánto crees que incremente? ¿Media hora o una hora más? Como una hora más, más o menos. ¿Eres usuaria frecuente de la línea 9? Sí, ahora sí que la uso regularmente para ir a visitas médicas, que pues voy al doctor en Chimpancinco. Y pues ahora con el cierre va a ser complicado porque pues como es la línea más directa a esa estación, pues ahora sí que me voy a tener que dar toda la vuelta. Y pues, no, ahora sí que tengo que ver pues tiempos de traslado porque pues si antes me hacía, pues se retardaba el metro por alguna cuestión de que de repente se paraba en estaciones. Ahora pues no sé cuánto tiempo me haré por tanto el tráfico y así porque he probado algunas rutas. Ya que vi que también había el trollebus que más o menos me deja por allá, pero pues también el tráfico que estás en Zaragoza y todo eso, creo que sí. Entonces ya probaste las rutas que implementaste el móvil. Sí, apenas, pero pues la verdad no son como que muy directas, no es nada como el metro que me dejaba unas cuantas calles, entonces no se compara y más con el tráfico. Oye, los trabajos son de renivelación, está uniendo, se dice en el Instituto de Seguridad, que son 11 centímetros cada año que hacienda esta estación. ¿Sí sabías el problema estructural que había aquí? ¿Qué opinas de los trabajos? Sí, sí sabía y aparte se nota como las grietas, a veces se ve en la como separación porque hay algunas que nada más lo cubre con tablas, entonces es como de ah, y sí da cosa porque pues ahora sí que pensando en lo que ya ocurrió en la línea 12 del metro, pues es como de sí da miedo, sí preocupa, pero pues ¿qué haces? Es como de, pues tengo que usar la línea, ¿no? No me queda otra opción, pero pues sí me preocupa y espero que con el cierre sí hagan algo. Gracias. 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 Gracias.